muy buena gente que tal como les va? bueno si se puede decir muy buenas no? es mi frase de inicio de cada vídeo por eso se las digo como ven recién hoy estoy entrando a Duel Links he visto en los varios grupos de facebook principalmente que yo siempre se los recomiendo que vayan a Duel Links Latinoamérica IT que es donde muchas veces nosotros estamos publicando los vídeos nuestros y en Duel Links Latinoamérica en ambos grupos el tema de desde ayer ha sido esto la isla la isla de Duelos yo no he jugado desde ayer no pienso jugar por ahora no sé si voy a jugar la isla de Duelos no sé esto Konami le va a importar tres pepinos pero acá está toda la presentación que ustedes ya la habrán visto me imagino en donde nosotros tenemos varias recompensas acá lo que les estoy mostrando son las cartas después el tema de la información del evento y una cosa que está sucediendo es de que Konami nos está pidiendo dinero en resumen y eso me parece injusto, injusto yo sé que cada uno hace con el dinero de cada uno me pueden decir lo que quieran en los comentarios cada uno hace lo que se le antoja con su dinero y si quieren jugarlo lo gastan lo gastan en el juego si no, no y está pasando que mucha gente no le está gustando y a mi tampoco lo que está sucediendo primero que todo ya comenzó con el tema de la box de los magos silenciosos en donde ya es solamente comprarlo, de esa forma lo íbamos a adquirir, nada más bien, ahí ya comenzó una brecha entre las discusiones entre los free to play y paint to win ahora en este evento está pasando otra cosa esto las cargas de las PAX que son objetos especiales para este evento y se tienen que pagar puedes comprar una carga ya Konami acá está poniendo algo necesario bastante necesario para el evento en donde se tiene que pagar y y otra cosa que está ocurriendo es que el tema del drop el drop de las gemas acá están las noticias lo del objeto que yo les comentaba recién en donde nosotros tenemos que pagarlo para para obtener la oportunidad de sí al comprarlo aumentarás tu PAX en el evento en curso que es la isla de duelos obviamente y es solamente por método pago si vamos a la tienda nosotros vamos a tenerlo como algo pago si a 99 setavos de dólar ahí nosotros tenemos la vía penal la isla gladiador con la vía del inframonto y la bestia gladiador andal ahí tenemos todo el diálogo y ahí me dice lo que tengo que hacer bien y bien pero lo que más molestó en este evento es bien, están todas las todas las cartas que tenemos muchas son las que tenemos están las nuevas obviamente y en el drop que está sucediendo que tenemos posibles drops solamente una mísera gema bueno, que le parece es una broma, verdad porque es lo más estúpido que he leído que está sucediendo que está sucediendo con Ami esto se está convirtiendo idéntico al juego en físico dentro de poco vamos a tener que empezar a pagar todo nos dan oportunidades buenísimas en el evento y son pagas nos dropean gemas una sola entonces entonces ¿a dónde vamos a parar con todo esto? no sé yo en este momento también lo que voy a hacer es cambiar cambiar mi nombre también lo que voy a hacer es cambiar mi nombre a lo que están haciendo todos ustedes que es nosotros nosotros haremos esto muchas personas vamos a hacer esto pero después veremos si sucede algo no sabemos pero por lo menos vamos a hacerlo como modo para reclamar después si sucede algo no bueno dependerá de Konami bueno esto es nada más lo que quería decir muchas gracias fue que un video desahogo lo necesitaba hacer y y ustedes dejen sus comentarios qué opinión tienen al respecto yo sé que que han ocurrido discusiones entre gente que dicen ah vos podés pagar bueno arreglate no 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 tenés por qué quejarte pero en realidad a todos nos pasa lo mismo tanto a los que pagan o no pagan en el juego les pasa lo mismo las gemas están disponibles en el juego comprarse gemas se compran muy pocas porque no es que en la tienda hayan cientos de gemas para comprar sino que hay pocas también hay que gastar mucho dinero para tener muchas gemas que es lo que se obtiene leveando personajes o haciendo otras cosas o haciendo eventos no es lo mismo esto nos afecta a todos por igual el que puede pagar un millón es bueno buenísimo y el que no puede qué hace se jode y no es así yo no estoy no estoy para nada de acuerdo en que ocurra esto y y unos cuantos piensan lo mismo pero pero la verdad en esto me me nos impresionó me impresionó a mí y nos impresionó unos cuantos la verdad lo de la lotería fue inaudito inaudito totalmente la verdad eh nada más que decir eh bueno la próxima espero hacer un video un video normal creo que va a ser para la sneak peek que se viene entonces así que sin más que decirle les dejo un besito como siempre nos vemos a la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!